Muy buenas noches compañeros Bien gracias profe Como les ha ido Por aquí hay algunas personas Dirlay, Carolina Creo que César, Humberto, Asus No sé, como les ha ido pues Bien profe Ah que bueno muchachos Bueno, el objetivo de nuestra Reunióncita de hoy es como aclarar Duditas referentes al Entregable que tenemos ahorita ya para Mañana Estuve revisando y hay unas 3, 4 personas que han entregado solamente La actividad Entonces pues no sé Si ustedes quieran hacer preguntas Concretas referente a la actividad O quieren de pronto Que yo pues empiece y les cuente Un poquito generalmente sobre lo que Se debe entregar y la actividad Bueno, ustedes me dirán No sé, cuéntenme entonces Cómo quieren la dinámica Para que podamos iniciar Profe, pues yo tengo una pregunta Claro, cuéntenme Nos pide hallar el disponible A mí no me dio No me dio el balance Entonces yo asumo que el disponible La diferencia entre el El activo Bueno, vamos a mirar Me está hablando aquí en Humberto, ¿cierto? César César, ah bueno César, perdón Bueno César, a ver Con respecto a eso Pues no sé si ustedes tuvieron La oportunidad de visualizar La revisión de la actividad De la unidad 4 Yo ya las califiqué Y les dejé dos cosas Una es un video Donde yo les resuelvo Pues el ejercicio Y el archivo De Excel Donde se hace incluso La construcción De los estados financieros De la compañía Entonces de igual manera Yo pienso que Lo deben realizar En términos del ejercicio Que se está planteando Porque pues La parte inicial es igual Es decir Ustedes lo que deben hacer Primero es encontrar La utilidad del ejercicio A través del estado De pérdidas y ganancias Con ese estado Con ese digamos ejercicio Ya o ese estado De pérdidas y ganancias Pues hallado a través Del estado de PYG Lo que hacen es obviamente Construir la ecuación patrimonial La ecuación de partida doble Perdón Y encontrar el disponible Que es el dato Que nos hace falta ¿Cuánto te dio a ti César? Profe pues Yo calculé En la utilidad del ejercicio Calculé Los dos El ¿Qué? El descuento De la Del impuesto Que nos piden en el EVA Sí Mira el impuesto General Que es el del 33 O sea Ajá ¿Estamos bien? De los dos ¿Sí? Sí señor Entonces ya con ese Con ese valor Esa utilidad del ejercicio Pues ya lo que haces Es simplemente hacer una Un despeje Digámoslo así Del disponible Lo que pasa es que Mira César Pero te voy a explicar Por qué les puse Esa incógnita En el disponible Porque es que yo Interpreté y visualicé Que muchos de ustedes En el ejercicio anterior De encontrar el capital De trabajo neto Y capital de trabajo operativo No me estaban haciendo El estado de pérdidas Y ganancias Entonces La única forma De yo garantizar Primero que ustedes Hagan y realicen Y elaboren El estado de p y g Es dándoles Una variable adicional Que no les permitiera Pues como en el caso anterior Simplemente a través Del planteamiento De una ecuación sencilla Pues encontrar El valor De la utilidad Del ejercicio Entonces en este caso Simplemente lo que hice Fue encontrar Primero Que tengan que encontrar Primero perdón El ejercicio De la utilidad A través del estado De pérdidas Y ganancias Para que pues Se puedan devolver Ese como el objetivo Pero más allá Del estado De resultados Y el balance General ¿Qué dudas Concretas hay Por ejemplo Con referente Ya al encontrar El valor económico Agregado Y aclarándoles Una cosa Compañeros Digamos que Lo fundamental Aquí Ni siquiera Es encontrar El valor económico Agregado Obviamente Eso es un cálculo Que incluso Ya hay varios Software Que nos están Entregando ese valor Aquí realmente Lo importante Es que ustedes Puedan Interpretar Ese valor económico Agregado Y Fundamentar Su exposición Y su sustentación En términos De 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 la gerencia Del valor económico Agregado A ver Vamos a Recordar un poco Compañeros Me voy a salir A la unidad 5 En el aula virtual Y les voy a mostrar Pues como Qué es lo que Pretendo yo Con el ejercicio Para que ustedes Tengan un poquito Más de claridad Cuando estamos En la unidad 5 En los recursos De aprendizaje Podemos visualizar Que en la primera parte Pues nos hacen Un Una introducción Muy sencilla De lo que Es una generalidad De la gerencia Del valor económico Porque es que Realmente Como les digo Aquí no se trata De encontrar Simplemente Un valor Un EVA Y ya Sino De Número 1 Interpretarlo Y número 2 De establecer Criterios En términos De la gerencia De ese valor Económico Agregado Es decir Qué implicaciones Administrativas Y gerenciales Debe tener Ese valor Económico Agregado Para la organización ¿Listo? Entonces aquí Ustedes Me imagino Que ya hicieron Pues obviamente Todo este recorrido Por el aula Y encontraron Y visualizaron Pues los contenidos La primera parte Es fundamental Porque pues obviamente Es el cálculo Del valor económico Agregado Aquí No sé si ustedes Conozcan otras Estrategias Para encontrarlo Igual también Las hay Nosotros vamos A utilizar Básicamente La que está Publicada En el aula Que consta De dos componentes Y es Primero hay que Encontrar La utilidad Operativa Después de impuestos Pero es precisamente Ustedes Para eso Es que Están elaborando Su balance General Y su estado De pérdidas Y ganancias ¿Cierto? Ya muy sencillo Aquí les están Explicando Cómo se hace Para el cálculo De esa utilidad Operativa Después de impuestos Simplemente A los ingresos Operacionales Le quitamos El costo De las ventas Le quitamos También las operaciones Los gastos Operacionales De administración Y venta Y eso nos va a dar Una utilidad Operacional Y de lo que usted Hablaba ahorita César Que le quitabas La tasa Impositiva Yo aquí Les puse El 35 Si lo hicieron Con 35 Con 33 No tiene ningún Problema O sea El valor Y la tasa Impositiva Como tal Es un dato Simplemente Que se toma En términos De la Digamos De la Legislación Tributaria Actual Entonces No hay Problema Si la tomaron Con 33 Está bien Si la tomaron Con 35 No hay ningún Problema Si cuéntame Quien me habla Dirley Profe Hola Dirley Cuéntame Buenas noches Lo que pasa es que yo Tengo una pregunta Respecto al estado De resultados Si Ahí dice Utilidad operacional Después de impuestos O sea Se le saca El 35% Solo la utilidad Operacional Si Solo la utilidad Operacional Si Dirley El 30 Como les decía Si sacaron El 35 Está bien O el 33 Porque en el ejercicio Anterior De la unidad 4 Yo les planteaba Que la utilidad Perdón La tasa impositiva La imporrente Era del 33 Aquí pues Puse 35% Entonces Para que no nos compliquemos Pues si quieren Déjenlo en el 33 Si no lo han hecho Y si ya lo calcularon Con el 35 No hay ningún problema Listo Pero si Realmente La tasa impositiva Se aplica A la utilidad Operacional Que claro A la utilidad Operacional Muy bien Ahí estamos Encontrando Esta utilidad Sí Sí Cuéntame Dirley O sea Hay otra Hay una cuenta Que dice Otros ingresos No hay ¿En qué parte? No hay Otros ingresos En este caso Dirley Creo que en el ejercicio El valor está en cero Bueno No recuerdo muy bien Pero en este caso Únicamente Como estamos hablando De utilidad Operativa Recuerda Operativa Entonces Los otros ingresos Que pueden provenir De rendimientos En acciones O rendimientos En inversiones Que ustedes O que la organización Tenga pues en bolsa O en otros medios Pues no hacen parte De lo operacional Entonces no se tendría En cuenta Para hallar La utilidad operacional Después de impuestos Listo Vamos a utilizar Básicamente Sí O sea que Una cosa sería Ser el estado Resultados Y otra parte Sería hallar La utilidad Total La utilidad operacional Después de impuestos Claro que sí Dirley Tienes toda la razón Sin embargo Obviamente Una cosa La utilidad operacional Después de impuestos Es un dato Que se usa Para encontrar El EVA No tiene No es que La utilidad operacional Después de impuestos Sea el mismo P y G Son dos cosas Diferentes Que quede claro En eso Porque obviamente La utilidad La utilidad La utilidad Del periodo O la utilidad O pérdida Del periodo Sí Involucra Datos Como lo son Precisamente Los otros ingresos Pero la utilidad Operacional Después de impuestos No tiene en cuenta Si no lo operacional Esa es una muy buena Pregunta Dile Por aquí tiene una pregunta Humberto Dime Humberto Sí Humberto ¿Me escuchas? Bueno No Humberto ¿Me escuchas? Ok Bueno Entonces vamos a seguir Si de pronto Humberto Ahorita tiene más preguntas Pues van levantando La mano Muy bien Vamos a ver ahora ¿Cómo Entonces Porque acá Lo que vamos a hacer Es a calcular El valor económico agregado Lo que necesitamos Primero La utilidad Operativa Después de impuestos Y en esa utilidad Operativa Después de impuestos Le vamos a quitar El activo neto De operación Multiplicado Por el costo De capital Entonces realmente A encontrar El activo neto De operación Pues ya Incluso desde la unidad Anterior Tenemos elementos Para poderlo encontrar Simplemente Es al activo corriente Le quito el pasivo corriente Eso ya me da Eso ya me da el capital De trabajo Lo que ustedes consultaron O realizaron La vez pasada Y a ese capital De trabajo Yo le voy a aumentar Las cuentas De propiedades Planta Y equipo Pero ojo Con esto Cuando yo estoy haciendo O calculando El capital Operativo O sea el capital Neto De operación Yo únicamente Le sumo El capital De trabajo Las propiedades Planta Y equipo Que son usadas En la operación Como decía En el anterior Video Supongamos el caso Que la compañía Tenga una finca De recreo O tenga unos vehículos Para uso Digamos de relaciones Corporativas Esos activos Esas propiedades Esa planta Y ese equipo No iría Dentro de lo que es El activo Neto De operación Porque no está Siendo utilizado En lo que Tiene que ver Igualmente Con la operación Diaria De la empresa Me imagino Ustedes Creo que son Contadores Entonces están Más actualizados En el tema Por ejemplo De las normas Internacionales De información Financiera Plantea algo Parecido a lo que Ellas hacen Y las NIP Lo que hacen Es sacar De todo El informe Contable Aquellos valores Y aquellos Activos fijos Que no estén Haciendo parte De la operación De la empresa Como un ejemplo Concreto Es bueno Aquellas fincas O terrenos Que tiene la organización Ya sea como A nivel de inversión O a nivel De recreación No los Contemplemos Dentro de los Dentro del Estado O del balance General Cierto Igual pasa aquí Porque aquí Estamos haciendo Referencia Al activo Neto De operación Ahora Ese activo Neto De operación Que es el Número 2 Yo lo tengo Que multiplicar Por el costo De capital Que aquí Lo vemos Como el 2B Entonces ahí Es donde Entramos A Sí Dirley Levántame la Manito Para yo Poderte Ver Levántame la Manito Porque Para yo Poderte Identificar Y ahí mismo Habilitar Hola Dirley Cuéntame No pero Levanta la mano En el equipo Tranquila Cuéntame Tengo otra Pregunta Ahí cuando Calculamos La propiedad Planta Y equipo ¿También Entra la Depreciación? No No Porque recuerda Que la Depreciación Es una Cuenta Nominativa Que lo que Permite Visualizar Ese Digamos El valor En libros A ese día De las Propiedades Plantas Y equipos Entonces Aquí simplemente Tomas el Neto Es decir Las propiedades Planta Y equipo Tomas el Neto Y eso es lo que Le vas a sumar Al capital De trabajo Para El Activo Neto De Operación ¿Listo? Ok Muy bien Y vamos aquí Entonces Para el Costo Del Capital Realmente Aquí es Donde Realizamos Pues Como La Dinámica Importante En el Calico La Rentabilidad Esperada Por el Inversionista ¿Cierto? El Costo De Capital Es Eso Todos Sabemos Que Cuando Hablamos Del Costo De Capital Hay Dos Tipos De Costos A Partir De La Estructura Financiera De La Ustedes El Lado Derecho Del Balance Que Tenemos Los Activos El Total De Activos De La Organización Entre Corrientes No Corrientes Fijos Y Bueno En fin Y al Otro Lado Tenemos La Estructura De Financiación De Esos Activos Que Pueden Ser A Través De 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 Los Pasivos Corrientes Y No Corrientes Y A Través De Recursos Es decir De Las Inversiones Que Hagan Los Capitalistas Los Socios Capitalistas De La Organización Y Tenemos Claridad En Términos De Que Estos Costos Son Diferentes Yo Creo Que Ya En Este Momento Del Curso Pues Lo Estamos Finalizando Debe Estar Absolutamente Claro Que El Costo De La Deuda Proveniente De Recursos Con El Sector Financiero En Préstitos Son Menores Que Los Costos De Los Recursos Propios Es Algo Importante Y Fundamental Que Tenemos Que Tener Claridad En Este Momento Listo Yo Quiero Indagar Un Poquito Sobre Ese De Pronto Dirley O César O Humberto Me Quieran Contestar Esa Pregunta ¿Por Que Podemos Asegurar Que El Costo De La Deuda Es decir El Costo De Los Pasivos Tiene O Es Menor Que El Costo Que Asume La Organización De Recursos Propios Que Provienen Precisamente De Los Socios O Los Inversionistas ¿Quién Me Quisiera Contestar Eso Aló El Minuto Sí Claro Es Menor El Costo De La Deuda Es Menor ¿Quién Habló? Humberto Sí Profe Me Repite La Pisto Humberto Mira Te Voy A Repetir La Pregunta Espérate Un Momentico Habilita Tu Audio Porque Lo Tienes Deshabilitado No No Me Da Bueno Ahí Está Bien Humberto Te Repito La Pregunta ¿Por Qué Cuando Hablamos Del Costo De Capital El Costo De La Deuda Proveniente De Activos Financiados Con Deuda Por Ejemplo Entre Otros Contraída Con El Sector Financiero Es Menor Que El Costo De Los Recursos Propios Que Son Los Porcentajes De Activos Financiados Con Aportes De Socios O Inversionistas ¿Por Qué? Qué Es Lo Que Provoca Eso O Si Tú Me Dices No No Puede Ser Menor Tiene Que En El Sector Financiero ¿Qué Piensas Humberto Dime Profe ¿Me Escucha? Si Perfectamente Listo Ok Bueno Creo Que Entendí La Pregunta Que En Ocasiones Los Costos De Recursos Propios Son Menores Menor Que La Deuda Porque Entro A Trabajar Con Un Dinero Como Prestado No Espérate Humberto Estás Interpretando Mal La Pregunta Yo Estoy Preguntando ¿Por qué El Costo De Los Activos Financiados Con Recursos Propios Es Mayor Al Costo De Los Activos Financiados Con Deuda Ah Por La Inversión Que Hacemos Inicialmente Pero Que Tiene Que Tengo Que Generar Una Rentabilidad Hacia Esa Inversión Que Yo Acabo De Hacer Eso Es ¿Qué Dice Otra Persona César Cuéntame ¿Qué Dices Tú Repito La Pregunta César Ojo César Didley Carolina Y El Otro Compañero Que Es Pablo Que Ya Lo Vi Por Aquí Repito La Pregunta ¿Por Qué El Yo Repito La Pregunta Corazón ¿Por Qué El Costo De Los Activos Financiados Con Recursos Propios Es Mayor Que El Costo De Los Activos Financiados Con Deuda En Otras Palabras Porque El Costo De Los Recursos Propios Es Mayor Que El Costo De la Deuda ¿Quién ¿Quién Iba Contestar Carolina O Did Ley Profe Profe Levanten 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 Manito Para Yo Ver Quién Está Pidiendo La Palabra Pero No La Levanten A Través De La Cámara Porque No Todos Tienen Cámara Sino A Través De La Plataforma Creo Que Por Aquí Está Juan Pablo Queriendo Participar Vamos A Escuchar Entonces A Pablo Cuéntame Bueno Ahí ¿Me escuchan? Sí Señor ¿Me escuchan Ahí? Sí Señor Ok Pienso Pienso Que Es Más Costoso Financiar Con Recursos Propios Porque La Ganancia Lo Que Se Espera Recibir De Los Inversionistas De La M Organización Es Mayor Necesitan Requieren Percibir Más Que Si Fuera Financiado Con Deuda Con Financiamiento Normal Con Un Banco Porque Ellos Asumen Un Riesgo Es Por eso Totalmente Muy bien Juan Pablo En Efecto Porque Es Mayor El Costo De Los Recursos Propios Porque Lo Que Tú Dijiste Está Perfecto Porque Los Inversionistas Que Son Los Que Hacen Los Aportes De esos Recursos A la Organización Están Esperando Un Mayor Rendimiento O Una Rentabilidad Mayor Porque Están Asumiendo Un Riesgo Adicional Recuerden 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 Para Ellos Sería Mucho Más Seguro Llevar Su Dinero Y Depositarlo En Un Certificado De Depósito A Término En Un Banco A Ganarse Una Tasa Del 9% De Efectivo Anual Pero Como Está Depositando Ese Dinero Y Está Confiando En La Organización Pues Obviamente Él Esperará Que Ese riesgo Se Vea Recompensado Con Un Valor Adicional Por Tanto Esos Costos Adicionales Son Los Que Tiene Que Digamos Validar O Conseguir Precisamente La Organización Que Es En Alguna Medida Lo Que Ustedes Están Calculando Con El Valor Económico Agregado Es decir Si Realmente Aunque La Empresa Tuvo Una Rentabilidad Esa Rentabilidad La Está Alcanzando Para Pagar Esos Costos De La Deuda En Caso De Que Obviamente La Estructura Patrimonial De La Empresa Siempre Va A Haber Recursos Propios Entonces Ahí Es Bien Importante Que Tengamos Claridad En Eso Siempre El Costo De Los Recursos Propios Es Mayor Es Por ello Que En Algunos Teóricos Cito Literalmente Oscar León García Recomienda Que La Estructura De Financiación De Las Organizaciones Esté Por El Orden Del 60 40 De Modo Que El 60 Por Ciento Esté Siendo Costo De De Deuda Y Solo El 40 Por Ciento Esté Siendo Costo De Recursos Propios Porque Estaríamos Incurriendo En Unos Costos Adicionales Muy Bien Ahora Este Costo De Este Costo De Capital Pues Va A Ser Un Promedio Ponderado Una Ponderación Entre Los Costos De La De De Los Costos De Los Financiamiento Es decir Si Los Activos Valen 10 Millones Yo De Esos 10 Millones Le Debo Al Sector Financiero 6 Es decir Ese Porcentaje Es el 60% Y Si A Los Inversionistas Les Debo El 40% Ahora Ese 60% Yo Lo Tengo Que Multiplicar Por El Costo De 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 Que ¿Cuál Va Ser El Costo De 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 Pues El Costo Que Yo Asumí Con El Sector Financiero Las Tazas Con Las Que Yo Digamos Estoy Pagando Mis Créditos Con El Sector Financiero Que Simplemente Haces Una Ponderación O Una Media Miras La DTF O La Tasa De Intermediación Que Determina El Banco De La República Ya Tú Mirarás Ahora El Costo De Los Recursos Propios Ese Es El Meollo De La Cuestión Y Es Donde Nosotros Tenemos Que Encontrar Cuál Es Realmente Ese Costo Adicional Que Los Inversionistas Están Esperando Recibir Al Depositar Ese Dinero Con La Confianza De Asumir Un Riesgo Mayor En Nuestra Organización Entonces Ahí Viene El Método Pues Que Es Un Método Relativamente Sencillo Es El Método Del Capital Asset Prising Model Es Un Método Pues Que Me Tea Que La Rentabilidad Esperada Por El Inversionista Es decir El Costo De Capital De Este Recursos Propios Perdón Se Calcula Como Primero La Tasa Libre De Riesgo Que Es Una Tasa Libre De Riesgo Es Un Referente El Referente Más Importante Son Las Tasas Que Ofrece El Tesoro De Los Estados Unidos Para Los Bonos A 20 A Es Es decir Una Tasa Que No Tiene Ningún Riesgo Cualquier Persona En El Mundo Invierte Con Plena Tranquilidad En Los Bonos Del Tesoro Porque Esa Se Toma Como Tasa De Referencia Tasa Libre De Riesgo Ahora A Esa Tasa Libre De Riesgo Yo Le Tengo Que Sumar La Rentabilidad Del Mercado Que Es La Rentabilidad Del Mercado Es Una Tasa Que Permite Reflejar El Promedio Que Ha Otorgado El Mercado Para Los Inversionistas En Colombia En Este Caso Yo Les Recomendaba Todo Uno Puede Tomar El Índice De La Bolsa El Col Calf Puede Tomar El Índice De Capitalización Cursátil Ajustada En fin Cualquiera Digamos De Los De Los Valores Que Hay En Este Momento En Cualquiera De Las Páginas De Análisis De Riesgo En El De La Bolsa En Investing Cualquiera Ahora A esa Rentabilidad Del Mercado Yo Le Tengo Que Quitar La Tasa Libre De Riesgo O sea Volvemos A La Tasa Del Tesoro De Estados Unidos A Restársela Pero Lo Multiplicamos Esa Resta Por El Beta Que Es El Beta Es Como El Riesgo A Cada Una De Las Organizaciones O Sectores De La Economía Porque No Nos Digamos Mentiras Hay Sectores Que Son Mucho Más Riesgosos Que Otros Por Ejemplo Yo Pienso Que El Sector Textil Es Un Sector Que Puede Tener Una Tasa De Riesgo Mucho Mayor Que El Sector De Las Tabacaleras Por Decir Algo Cierto Porque Se me Ocurre Pensar Que El Sector Textil Está Bombardeado Por Contrabando Por Telas Que Vienen De Oriente A Muy Bajo Costo Entonces Puede Tener Un Riesgo Mayor Sin Embargo Bueno Aquí Nos Dan Una Referencia Estas Tasas Fueron Calculadas Por La Revista Dinero El Año Pasado Me Pareció Un Referente Interesante Entonces Por ejemplo Aquí Tenemos Unas Tasas Que El Sector De Los Vidrios Tiene Una Tasa De Riesgo Del 1.40 El Del Cemento También Sumar Perdón A Esa Multiplicación De La Tasa Libre De Riesgo Por El Beta Le Sumamos La Tasa Riesgo País Y La Tasa Riesgo País Simplemente Es Como Esa Tasa Que Esperan Los Inversionistas Obtener Adicional Por Venir A Invertir En Colombia Entonces Eso Depende Del Momento Político Histórico Estoy Seguro Que Si Podemos Ir A Consultar La Tasa Riesgo País En Este Momento Puede Estar Un Poquito Menos Alta Que Lo Que Teníamos Hace Tres Años Cuando No Se Había Firmado El Proceso De Paz Porque Para Los Extranjeros Y Los Inversionistas Extranjeros Es Una Fuente De Confiabilidad El hecho De Que Se haya Firmado El Fuerza Armadas Revolucionarias De Colombia Las FARC Aunque Quedan Pendiente Otros Libre Riesgo Esta Toma El Riesgo País Esta Listo Ahora Ya Ustedes Calculan El Valor Económico Agregado Con Esos Datos Una Situación Relativamente Sencilla En Donde Me Interesa Concreta Y Específicamente Que Se Entre En Su Sustentación En El Segundo Capítulo Donde Hablamos De La Gerencia De Valor Que Es Realmente Lo Que Lo Que Corresponde A un Gerente Financiero O A un Gerente De La Organización Pues Vamos A tener Este Documento Hay Este Video Yo se Le Sugiero Lo Vean Muchas Veces Porque Oscar León Aquí Precisamente Explica En Pocas Palabras Él Es Muy Concreto Muy Específico Lo Que Es La Gerencia De Valor Perdón Y Lo Explica Como Un Modelo Que Está Casi Que Revolucionando La Administración De Las Organizaciones Listo Sin embargo Aquí Hay un Documento Que Se Llama El Valor Económico Agregado Es Un Documento Que Yo Les Voy a Pedir El Favor De Que Lo Lean Muy Bien Para Hacer Su Exposición Y Se Centren En Lo Siguiente Miren Que Aquí Lo Tenía Por Aquí Abierto Aquí Pues Obviamente Nos Hace Una Introducción De Lo Que Es El Valor Económico Agregado Que Ya Lo Tenemos Claridad Frente A Eso Hay Un Marco Teórico Pues Interesante Sin Embargo Primer Punto Importante Hombre Ustedes Como Gerentes Administrativos O Gerentes Financieros Los Van A Contratar Es Para Que No Para Que Calculen Un Valor Económico Agregado Para Que Lo Generen Si En Caso De Que La Organización No Lo Tenga O Para Que Lo Aumenten En Caso De Que La Organización Si Tenga Un Valor Económico Agregado Pero Sea Muy Poco Porque Es Que En Última Instancia Lo Que Está Mediendo El Valor Económico Agregado Es Si La Empresa Realmente Después De Asumir Los Costos De La Financiación Ya Sea Por Deuda Recursos Propios Pues Está Generando Valor Al Interior De La Organización Entonces Ahí Es Donde Centramos Pues Como Todo Esto Y Aquí El Documento Nos Plantea Es Cómo Se Crea Valor En El Negocio Hay Otra Pregunta Si Cuéntame Mira Si La Empresa La Compañía Como Tal Está Cubriendo O Cubre El Porcentaje Que Quiere Recibir El Inversionista Y Las Deudas No Estoy Generando Valor Eso De Todas Maneras Me Da Como Índice Que La Está Muy Bien O Sea Al Ver Que Le Va De Pronto No Esté Generando Mucho Valor Pero Estoy Cumpliendo Digamos Que Con Las Funciones De Una Manera Otra Hay Una Proyección Yo Le Respondo A Los Accionistas Respondo Ante Todos Los Compromisos Financieros Pero No Estoy Generando Mucho Valor Eso A Largo Plazo Puede Dar Como Medida Que La Empresa Está Entrando Bajo Ningún Punto De Vista Un Financiero Puede Hacer Un Análisis Con Base En Un Solo Indicador Es decir Nosotros No Pudiéramos Hacer Un Análisis Integral Solamente Teniendo En Cuenta El Valor Económico Agregado O Esto Habría Que Agregarle El ROY Agregarle Mirar El Evita Y Hacer Un Análisis Un Poco Más Integral Cierto Sin Embargo Lo Que Tú Planteas Es Muy Cierto Aunque Yo Tenga Utilidad Esté Generando Rendimientos Y Aunque Incluso Yo Esté Generando O Alcanzando A Cubrir El Costo De Capital Pero Digamos Que Como Dicen Vulgarmente Pasé Dejando Los Pelos En El Alambrado Pues Eso A Largo Plazo Influye Obviamente En La Capacidad Que Tenga La Empresa Para Seguir Generando Utilidades Porque Si El Momento En Que No Me Van A Permitir Ni Mis Operaciones Diarias Ni Mis Resultados Financieros Para Poder Al Menos Alcanzar A Pagar El Costo De La Deuda Y Mucho Menos Para Garantizar Que El Rendimiento De La Organización Alcance Para Pagar El Costo Del Capital Y Alcance Para Hacer Reinversiones Porque Tú Sabes Que Las Organizaciones Tienen Que Actualizarse Con Vender Huevos Perdón Para Comprar Huevos Para Vender Huevos Entonces Es Una Muy Buena Pregunta Y Humberto Y te Cuento Porque Esperame Porque Es que Ya se Nos va a Acabar El Tiempo Déjame Yo Termino Aquí Y Si Nos Queda Tempito Te Escucho La Segunda Pregunta Porque Es Que Mira Que Lo Que Tú Planteas Precisamente Está Contemplado Aquí Donde Dice Cuáles Son Los Objetivos Generales Del Valor Económico Agregado Y Aquí Nos Plantean Uno De Ellos Es Ese Que Tú Estás Diciendo Que El Valor Económico Agregado O La Gerencia Del Valor Económico Agregado Lo Que Pretende Es Eso Que La Compañía A Largo Plazo Pueda Generar Valor Y Cuando Hablamos De Generar Valor Yo No Si Ustedes Alguna Vez Se Han Preguntado Que Precisamente Cuando A mí Yo fui de Alumno De Oscar León García Hace Mucho Tiempo Y Una vez En Una Clase Nos Dijo Bueno ¿Cuál Es La Función Fundamental De Un Gerente Financiero? Y Me Quedé Yo En Ese Momento Un Poco Preocupado Con La Respuesta Que Nos Dio Porque Nos Decía La Función Fundamental De Un Gerente Financiero Sino Que Tiene Un Concepto Más Cortoplacista Porque Usted Está Contento Porque Está Simplemente Obteniendo Una Utilidad Pues Entonces Va A Llegar El Momento Humberto En El Que Vamos A Tener Problemas Al Interior De La Organización Y La Última Cosita Que Yo quiero Que Ustedes lean En Este documento Antes de Elaborar Está Por Aquí Me Disculpa Aquí Estrategias Para Aumentar El Valor Económico Agregado Es decir Aquí Realmente Lo Que Nos Van A Plantear Es Casi Que El Perfil Con El Cuál Debe Terminar Este Curso Cualquiera De Los Administradores O Contadores ¿Cómo Se Genera O Se Aumenta El Valor Económico Agregado Mejorando E Incrementando La Eficiencia De Los Activos Buena Pregunta ¿Y Cómo Se Incrementa Eficiencia De pronto Ahorita Con Las NIF No Es Tan Sencillo Porque Ustedes Saben Que Esos Diferidos Dejaron De Existir Entonces Ya Se Nos Complicó Un Poquito La Reducción De La Carga Fiscal Por Efectos Por Efectos Entre Otras Cosas De Las Depreciaciones O Amortizaciones Orientar Las Equipos Lo Conocemos Como El Renting O Este Se Me Escapa El Nombre La Renting No La Leasing Reducir El Plazo En Tiempo Y Volumen En Dinero De Cuentas Por Cobrar Fundamental Reducir Los Tiempos De Las Rotaciones De Cartera Hacer Más Eficiente Y Eficaces Las Áreas De Tesorería Reduciendo Saldos En fin Aquí Hay Muchas Herramientas Que Es Precisamente Donde Nosotros Como Gerentes Financieros Nos Tenemos Que Digamos Ubicar Listo Ahora Si Humberto Ya En Cualquier Momento Se Me Corta El Tiempo Entonces Pero Dime Bueno Unas Cosas No Haya Leído Todo El Documento Pero En Las Diapositivas Que Coloqué Yo Ya Subí El Trabajo Encontré Toda Esta Información Obviamente Uno Tiene Que No Sé Si Fue Por Casualidad Que Pronto Digo Con El Documento En Internet Pero Tocaba Mucho El Tema De Bajar Y Reducir La Carga Fiscal Obviamente De La Mejor Manera ¿No? Una Manera Legal Legal Exacto Eso Tiene Que Vamos A Complicar A Largo Tiempo Total Si Los Costos De Mis Recursos Propios Son Altos ¿Qué Tan Sano Es Que Yo Como Como Gerente Financiero En Algún Momento Para Que La Empresa Empiece A Coger Vuelo O Que En Un Momentico De Que La Empresa Está Apretada Yo Llegué Y Les Diga A Los Socios Bueno Yo Necesito Que Esos Costos De Recursos Propios Los Reduzcamos Un Poco Porque La Empresa No Se Sostener Eso Es Válido Para Un Gerente Financiero Tener Una Respuesta De Obviamente Dejándole Una Rentabilidad Al Accionista Pero No La Que Él Esperaba Bueno Te contesto Rápidamente Válido Si es Sin embargo No es Una Decisión Del Gerente Financiero Es Una Decisión De Los Accionistas ¿Por qué? Porque Si usted Me está Diciendo Disminuir Los Recursos Propios Quiere Decir Endeudarme Y Hay Algo Fundamental Que Se Pierde O Que Pierde La Organización Cuando Yo Asumo Deuda Y Es La Autonomía Entonces Yo Ahí Tendría Que Estar Sopesando Si A mí Me Interesa En Algún Momento Bajar Al Máximo Los Costos De Capital Pues Yo Trato De Bajar Al Máximo Los Costos De Los Recursos Propios Pero Eso Se Hace Es Como En Economía Que En Economía Hablan Que No Hay Un Óptimo Completo Siempre Hay Cuando Sube Los Pasa Aquí En La Organización Usted Puede Disminuir El Costo De La Deuda De Los Recursos Propios Entregando Su Compañía A Los Terceros Eso Es Un Riesgo Los Quieres Asumir Y Ahí Hay Unas Políticas De Riesgo Y Políticas De Inversión Que Ustedes Vieron En Capítulos Anteriores Eso Dará Cuenta De Que La Organización Tiene Un Gerente Financiero Un Líder Financiero Con Un Perfil De Riesgo Un Poquito Más Agresivo Que Otro Que Diga No Yo No Prefiero Asumir Esos Riesgos Porque Yo Pierdo Autonomía Porque Los Bancos Y El Sector Financiero Empieza Obviamente A Entrar A Mi Organización Y A Exigirme Muchas Situaciones Que Yo Tengo Que Evidenciar Para Que ellos Estén Digamos Convencidos De Que Yo Puedo Pagar La Deuda Entonces Es Una Decisión Inherente Al Equipo De Trabajo Es Una Decisión Que Se Tiene Que Analizar Pero Obviamente Si Se Puede Hacer Pero Se Pierde Autonomía Listo Bueno Compañeros Yo Los Dejo Porque Ya Se Va Acabar Un abrazo Para Todos Espero Que Sus Compañeros Y El Su Yo propio Cuéntame Pablo Profe Una Última Cosita Que Pena Me Parece Que Es Condicionante Que Solo En La Herramienta Canovio No No Aplica Yo He Tenido Muchos Incom Ah Bueno No hay Problema Pablo Tranquilito Si 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 Tienes Problemas Con Perfecto Si Tienes De pronto Problema Con Canovio Utiliza Screencast No hay Ningún Problema Lo Importante Es Que Tú Puedas Subir Tu Video Y Que Te Veamos Que Yo Te Vea En Tu Exposición Y Que Tus Compañeros Te Vean Porque Es Una Exposición Una Sustentación Que No Se No Se Pantallazo De Diapositivas O Lo Muchas 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 Gracias Hasta Luego Ok Gracias